qué onda el día de hoy en una morda de tacos tijuana nos venimos a doblevar día sordas a unos tacos que se llaman el paisa yo soy Anikotankur y acompáñame a ver que tal el día de hoy probaremos dos tacos uno que es el taco de adobada que vale 32 pesos y el otro un taco de tripa que vale 39 pesos el primer tajito que vamos a echar es el taquito de adobada y chécate como nos lo vieron tiene con dos tortillas la adobada aguacate cebolla cilantro y la salsita la tortillita cabe mencionar que es una tortillita de paquete pero está pasada por grasita entonces no se siente tan seca pero pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho entonces vamos a probar eso fíjate que ni se siente que esta tortilla de paquete está muy bien humultada y realmente sabe bastante bien cuando le das la mordidita no se siente seca ni corriosa la adobada tiene muy buen sabor la neta desde que la vi que lo bajaron del trompo tenía un color bien intenso el rojo un poquito dulce para mi gusto más pegándole el tipo pastor pero si este está muy sabroso tiene un sabor la salsita no pica nada al contrario es como de tomate con con chile de árbol entonces está muy sutil el chile de árbol neutraliza muy bien el tomate entonces le da muy buen sabor también al taco el aguambole es el único que le resta este taco la verdad el sabor se pierde totalmente y por eso el taco le vamos a poner un 8.1 el siguiente taco es el taco de tripa y chécatela igual nos lo dieron en dos tortillitas de maíz también de paquetito trae la tripa cebolla cilantro este no trae aguacate pero trae salsita verde entonces la tripa se le ve un doradito bien la neta se le ve un doradito bien sabroso pero pues así que esperemos que sepa como se ve qué este está bien bueno justo lo que necesitas que a ti te gusta que esté bien bien frita y dolerita, a este taco te va a gustar porque si está pasada sobre la grasa el aceite, aunque de repente noté unos pedacitos un poquito más blanditos, si se siente muy seco, aunque la salsita le ayudó a neutralizar completamente porque es una salsita de tomatillo bastante bastante ácida que le hace un buen contraste al taco la tortillita igual, está pasada por grasita entonces no se siente seca, al contrario se siente como un buen sabor y por eso el taco le vamos a poner un 7.9 bueno amigos espero que les haya gustado este episodio yo soy N.B. Tancourt y nos vemos en la próxima hasta luego